me gustar me están olvidando me están olvidando te olvidaré como tú me estás mintiendo ese olvido te quedan los tres a morir de frío En tu cumpleaños Mi olvido esperar Tu regalón En tu cumpleaños Y en par de olvido Y en par de olvido Te uniré Como tú me estás subiendo En el olvido Y un verano serás A morir de frío En tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Mi olvido esperar Tu regalón Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños